Sueño de cristal Puro y esencial Siento su reflejo Que anida en mi pecho Dándolo siempre en pie Rezo cada vez que me marcho Ángel de mi romance Llevan sus manos hoy La llave para liberar mi amor Saboreo su recuerdo Que alimenta este deseo De pasiones fantaseo Que te tengo tan alto como el sol Busco verte en una estrella Cada noche Muy grande dueño Que tilan tus pupilas en el cielo Sobre mi lleno Laura de nuestro respeto eterno Dándolo siempre en pie Protego Ángel Dándolo siempre en pie De mi romance Dándolo siempre en pie 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 Gracias por ver el video.